Hola a todos, bienvenidos a otro video de este su canal. Desde que empezaron a salir los televisores modernos, plasma o LCD, siempre con frecuencia llegan a los talleres preguntas de los clientes concerniente a funciones que no conocen o que el cliente desconoce y algunas entradas, entre las cuales están lo que es HDMI ARC. Los clientes me dicen que su televisor tiene varias entradas de HDMI, como pueden notar, tenemos una aquí y aquí tenemos dos más. Pero una de ellas, aquí la entrada número 2 dice ARC, o sea, HDMI pero ARC. ¿Qué significa? Antes de continuar, cabe mencionar lo que significa HDMI primero. Yo sé que muchos utilizan ese puerto para ver señal HD, pero ¿qué significa las siglas HDMI? Voy a hacerle una breve definición. HDMI son las siglas en inglés de High Definition Multimedia Interface, o sea, en español, Interface Multimedia de Alta Definición. Eso es para la señal HD y Full HD, y también la señal 4K. Pasan a través de los puertos HDMI. Eso lo sabemos y lo usamos. Entonces, con respecto a la pregunta de los clientes, ¿qué significa ARC? ¿Para qué se utiliza? Miren, eso es un puerto normal HDMI, pero el que dice ARC es para la sincronización de audio. Me explico. Primero cabe mencionar qué significa ARC. Eso es las siglas en inglés de Audio Return Channel. O sea, A de Audio, R de Return y C de Channel. En español es Canal de Retorno de Audio. Bien, ahora voy a la explicación. ¿Qué significa eso? Entonces, ese cable o esa entrada ARC de HDMI es, como dice su nombre, el canal del retorno de audio. O sea, que a través de ese puerto yo voy a ver la imagen, pero también voy a sincronizar el audio entre el televisor y el dispositivo en el cual está conectado. Yo, por ejemplo, como es de audio exclusivamente, voy a poner un ejemplo, un sistema de teatro en casa o un amplificador digital. Aquí yo tengo un sistema de teatro en casa, ¿verdad? Este tiene sus bocinas propias. Aquí tengo la salida HDMI. Si yo conecto la salida desde aquí al televisor, todo lo que yo vaya a reproducir en el teatro en casa se va a ver en el televisor. Bien. Ahora bien, si yo pongo el televisor, vamos a poner, en canales, en canales de antena, automáticamente en el teatro en casa se va a anular lo que es el sonido en el cual se estaba reproduciendo y va a entrar automáticamente lo que es el audio del televisor se va a reproducir en el teatro en casa. Ahora, me voy a explicar, o sea, que a través del cable ARC o de la entrada ARC, HDMI ARC, yo voy a escuchar tanto en la bocina del televisor el audio, como lo puedo escuchar también en el sistema de teatro en casa o en el sistema de audio. Si yo tengo un amplificador y lo conecto aquí, en ARC, cuando yo ponga el televisor en algún programa, ese sonido se va a escuchar en las bocinas del amplificador, automáticamente, sin la necesidad de yo estar cambiando de función. O sea, tengo yo mis cables conectados, voy a poner un ejemplo, y yo estoy viendo una película, es un reproductor DVD, que ya casi no se utilizan, voy a poner un ejemplo, ya casi no se utilizan. Entonces yo estoy reproduciendo esta película y la estoy escuchando. Y en el televisor yo cojo y lo pongo en canales. El sistema de teatro en casa automáticamente va a cambiar a TV y se va a escuchar lo que está produciendo aquí. O sea, que el audio va a salir desde aquí hacia el teatro en casa. Normalmente, los HDMI comunes, como este, miren este, que es normal, HDMI normal, y este, que es HDMI normal, aquí normalmente solamente va a recibir audio y video. Pero el que es ARC va a recibir y va a demandar también video, audio, mejor dicho, audio. O sea, que va a salir de aquí audio. Esto solamente reciben, pero aquí recibe y envía. Por eso dice el nombre, Audio Retour Channel, o sea, canal de retorno de audio. O sea, que el audio de aquí se va a retornar hacia el dispositivo de audio o al sistema de teatro en casa en el cual lo se está utilizando. Cabe mencionar que si usted está utilizando una caja de telecable, por ejemplo, y la conecta aquí, la caja de telecable no tiene sonido propio, o sea, que no se va a retornar el audio, sino solamente en los aparatos que tengan sistema de audio integrado o audio propio. Voy a poner unos cuantos en la pantalla para que usted sepa más o menos cuáles. Ya sea teatro en casa, baja de sonido, amplificador, y un sin número de dispositivos que tengan audio propio. También una de las funciones muy importantes que tienen los puertos HDMI es la sincronización de ambos dispositivos. Ejemplo, se sincroniza el televisor con el dispositivo del cual está conectado y se puede utilizar con un solo control remoto. Ejemplo, yo conecto aquí en una de esas entradas, vamos a hablar del ARC que es el que estamos hablando, del ARC, conecto un teatro en casa o un sistema de sonido. Yo puedo manipular o controlar el sistema de sonido o el aparato de sonido con el control del televisor. También se puede controlar lo que es un videojuego, un PlayStation, también un Xbox, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, o cualquier dispositivo o Blu-ray que se conecta a través de HDMI. Se puede controlar mediante el control del televisor. Si una vez yo conecto este cable HDMI con el dispositivo, se sincronizan y la función del teatro en casa o del PlayStation, de lo que sea que esté conectado, se va a ejecutar o lo puedo usar con el control del televisor. Sí, con el control del televisor porque, como se sincronizan, se dan permisos unos con el otro. Se están sincronizados mutuamente y las funciones se ejecutan desde un dispositivo. También se hace viceversa. Con el control remoto del PlayStation puedo manipular el televisor o con el control remoto del teatro en casa, también puedo manipular el televisor, siempre y cuando estén conectados mediante HDMI. Otra función muy importante que tiene el HDMI es que cuando yo apago el televisor, automáticamente se apagan los demás dispositivos. O sea, cuando yo apago el televisor, si está conectado al teatro en casa, automáticamente se apaga porque él entiende de que ya no se va a utilizar porque el televisor se apagó. Entonces se manda esa función como están sincronizados y se apaga el teatro en casa o el dispositivo al cual esté conectado, ya sea videojuego, como le mencioné, o amplificador de sonido. Y por último, pero no menos importante, lo que es la alta calidad de sonido. Sí, la alta calidad de sonido o la alta fidelidad en sonido que emite o que se escucha a través de los puertos HDMI. Cuando usted tiene un sistema de amplificador o un sistema de teatro en casa y el audio del televisor sale a través de HDMI, sale el sistema o un sonido digital, digitalizado, totalmente de alta fidelidad que usted puede disfrutar en la comodidad de su casa. Así que estas son las funciones que de seguro no conocía. Y ahí está la respuesta con respeto a muchas preguntas que me hacen los clientes con los puertos HDMI, exclusivamente el ARC. Hasta aquí esta información y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!